El jazz ha convertido en uno de los géneros musicales más olvidados del país. Sin embargo, tuvo su auge en la época de los 30 y hasta los 70, donde fue desplazado por los nuevos géneros musicales que llegaron al país, siendo ahora mismo uno de los últimos géneros que se buscan en las tiendas musicales. No es esfuerzo de una sola persona revivir este legendario género musical. Se necesita apoyo, patrocinio y bandas dispuestas a tocar sin importar el que dirán. De esta forma, nos lo explica la fundadora del Festival Internacional de Jazz en Barquisimeto. El festival comienza en el año 2006, producto de la necesidad de un grupo de personas amantes del jazz de aquí de Barquisimeto, en que hubiese un espacio en el cual se pudieran realizar conciertos, se pudieran reunir artistas nacionales e internacionales. Hay diferentes tendencias. Hay desde el jazz tradicional que todos conocemos de New Orleans, o sea, un jazz mucho más swing, mucho más tradicional. Y hay un jazz más ecléptico que es el jazz fusión. Le gusta mucho más a los jóvenes porque es una fusión de rock con jazz. Más adelante, se formarían agrupaciones que crearon sus propios ritmos y dejaron un legado que muy pocos atreven a continuar. Entre ellos, están los grupos Perku Jazz y Pandi Jazz. Ambos representan un género musical que revive hoy día gracias a sus continuos esfuerzos y amor por la música. Hablando de este tipo de música, este género musical, nunca supe cuando estaba tocando jazz. Creo que fue algo que nació en mí y no estoy hablando de un jazz puro, estamos hablando de una fusión jazz. Es un jazz venezolano, un jazz que suena a Venezuela, con instrumentos típicos como es, hablando de Perku Jazz, y hablando de mi persona con bandola, con cuatro, con maracas, con violín, en baterías que le hemos anexado y el bajo eléctrico. Bueno, vengo tocando lo que es la música en general hace como aproximadamente ocho años, pero estoy en el mundo de la cuestión del jazz hace como aproximadamente dos años, que estoy experimentando con lo que es el jazz, escuchándolo y acompañándolo. Puedo quizá nombrar a una persona que es una persona que nos ha ayudado mucho, nos ha impulsado bastante, y una persona que yo aplaudo y es como una madre para nosotros, es la señora Zulí Perdomo. Bueno, muchas cosas, vamos a decir, en lo que es la música, me ha cambiado con los muchachos, que hemos unido los gustos, a ellos les gusta lo que es el jazz, y siempre mantenemos la música uniazolana y nosotros, y eso ha cambiado a mí, es el gusto, que puede ser que al principio, cuando empecé con lo que eran las maracas, me gustaba, vamos a decir, la música ganera, lo típico. Los niños tienen un aprendizaje más rápido que los adultos, y normalmente hay muchos sistemas de aprendizaje del estilo del jazz para adultos, pero para niños no existe en Venezuela, entonces, visto la necesidad de que los niños también tienen derecho a tocar este tipo de música, nació Pandilla. El proyecto es personal y lo tenía trabajando yo sola, de hecho trabajamos en mi casa, no teníamos ningún tipo de ayuda, ni instrumentos, ni nada. Ellos no lo ven como algo muy estricto, simplemente lo ven como algo divertido. Quiero invitar a todos los niños, y no tan niños, que si quieren iniciar en el mundo de la música, y sobre todo en este género tan rico y completo como es el jazz, a que se unan, agarren su instrumento, estudien. El jazz, más que un género musical, es un estilo de vida que no debe ser olvidado. Barquisimeto, como la ciudad musical, tiene el deber de acogerlo y llevarlo a una nueva gloria, y así continuar siendo representantes de la música a nivel nacional. Como dijo Bebekine, el jazz es el hermano mayor del blues, el blues es el bachillerato, y el jazz es la universidad. Dale de comer, a todos los santos, a todos los santos que te acompañan, tú lo tienes que atender. Dale de comer, a todos los santos. Pero más y agua, ma guá, ma guá, o chichí pa gué maya. Dale de comer.